¡Suscríbete! El amor, la intriga y el veneno. El desenlace trágico, este amor fracasado por intriga política, por intriga social incluso, que de algún modo reduce la acción de cinco actos de cabale, un libe o intrigas y amor, cabalas y amor de Friedrich Schiller a tres actos. Salvatore Camarano, poniendo al servicio su talento de libretista, estaba muy consciente de que Verdi solía concentrar los acontecimientos escénicos en poco tiempo. Vamos a ver ahora, si estás de acuerdo, Ofelia, una cápsula que, como en el intermedio anterior, hemos preparado ahora con la protagonista de esta ópera, Eugenia Garza, joven soprano mexicana, que nos comenta en torno a su trayectoria y en torno al papel que interpreta esta tarde en la versión concertística de Luisa Miller de Giuseppe Verdi. Es un papel muy complicado, es un papel con todos los requerimientos vocales que creo pudiera tener un rol verdiano. Es uno de los grandes papeles, es por eso que no es una ópera muy socorrida, porque es una ópera para todos los personajes, muy, muy demandante, muy difícil. Para mí, bueno, creo que para cualquier otra persona que lo haya cantado, que esté probando este papel, es un papel muy, pero muy demandante. Tiene partes muy ingratas, pero al final es una alegría y una satisfacción muy grande. Va de la coloratura, pasa por lo lírico y termina con lo dramático. Es muy, muy complicada la parte, pero es un rol maravilloso. No fue por un error, no fue, no es tan sencillo. Yo iba a cantar desde Mona, hubo un cambio en Florida, hubo un cambio de programación y me ofrecieron Luisa Miller. Entonces, yo no conocía, yo no conocía el papel. Esto fue en mayo del año pasado, cuando me lo ofrecieron. Y obviamente, bueno, pues empiezo a estudiarlo parte por parte. De esta manera fue como empecé a abordar el papel. Lo empecé a abordar, lo empecé a aprender y pues obviamente la complicación está cuando juntas los tres actos y cuando llegas al escenario con la orquesta en el teatro, la escena es muy complicado. Pero bueno, ahorita tengo ya la suerte que ya lo debuté, que ya sé que puedo con el papel. Es un papel, como te repito, muy, muy, muy ingrato, pero muy bonito. Estoy muy contenta de que hayan pensado en mí para esta producción aquí en Bellas Artes, que aunque sea en concierto, era muy arriesgado hacer un título pues desconocido, porque en realidad la Miller es una ópera desconocida. Nos quisimos aventar, por llamarlo así, a ofrecerle a la gente una ópera nueva, que hacía ciento cuarenta y tantos años no se ponía, que bueno, tú has visto, es de una belleza impresionante, pero a la par que es muy bella es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos con todo, estoy yo muy contenta con mis compañeros, pues Fernando es un tenorazo y con Carlos Almaguer, bueno, ya también lo escuchaste, es un súper elenco, yo estoy muy contenta y bueno, pues aquí estamos esperando que a la gente también le guste, ¿no? Yo soy muy enamorada, muy pero muy enamorada, entonces, y también soy una persona muy visceral, demasiado visceral, demasiado extremista, yo me siento muy, no muy identificada, me siento identificada con el papel porque yo soy más o menos así, para mí el amor que tengo por mis padres, por mi papá, por mi mamá, por mi pareja, es una cosa muy grande y soy una persona muy visceral, te lo repito, entonces, es una cosa que no sabes qué puede más si el hombre o el papá, y ahí te vas, o sea, te engañan fácilmente y te vas, ¿por qué? Porque es atrabancada, pues, para pensar, ¿no? Me siento identificada no al cien por ciento porque no, ya no tengo catorce, quince años como la Luisa, pero ni tampoco, obviamente, en estas épocas se convence tan fácil o se boicotea a una persona de esa manera como lo hicieron con Luisa, entonces, me siento identificada con él, guardada a toda proporción y cambiándolo a esta época y todo, pero tenemos muchas cosas en común. Bueno, ya vimos a Eugenia Garza como parte del ensayo a esta ópera, a Luisa Miller y, bueno, ella es intensa, apasionada y que también está muy enamorada, lo decían, ¿no? Una joven cantante de gran talento. Desde luego, así es. Ahora vamos a presentar, amigos, una cápsula, una entrevista preparada previamente con Mikhail Krutikov, gran bajo ruso que debutó el año pasado en el papel de Mephistófeles, en Fausto, aquí en la Ópera de Bellas Artes, y posteriormente lo pudimos escuchar en una vertiente cómica como el médico charlatán Dulcamara en el Elixir de Amor. Ahora le toca hacer el malo circunstancial en Luisa Miller, el Conde Walter. Veamos pues esta cápsula con Mikhail Krutikov. Este es su primer Verdi en México, está muy contento de hacer esto en México, especialmente es una ópera muy difícil de Luisa Miller, su personaje no es muy complicado, es un papel dramático, es el papá de Rodolfo, pero vocalmente y musicalmente es muy difícil porque su área es muy alta para un vaso bajo, y esta ópera tiene un dueto para dos bajos y es muy diferente y raro, que está muy contento de hacer esto, cantar con esta música romántica y dramática al mismo tiempo. Es muy interesante Verdi, con este elenco y maravillosos cantantes, espero que todos van a hacer un trabajo muy bueno, y él también personalmente en México. Él siempre soñó hacer papeles difíciles, no solo nada más hacer un papel, eso se llama emploi en francés, Chalapin le dio esa experiencia, siempre cantaba diferentes papeles, dramáticos papeles, puede cantar en conciertos, y está tratando de seguir la carrera de Chalapin, para hacer diferentes papeles en su carrera. Podríamos decir que prácticamente él es la única persona, Michelle Krutikov es el único extranjero en esta puesta, ¿no? Lo cual Ofelia creo que da cuenta del enorme talento lírico que hay entre los artistas mexicanos, muchos de ellos muy jóvenes, como es el caso de Carlos Almaguer. Cierto. Carlos Almaguer, a pesar de que parece un hombre un poco más maduro de lo que es, porque tiene una presencia muy formal, muy seria, Es un joven barítono, que en el transcurso de los últimos años ha hecho una muy interesante carrera europea, en Bélgica, en Francia, en España, y que afortunadamente vuelve a nuestro país para ofrecer una muestra de su madurez vocal. Carlos Almaguer interpreta esta tarde el papel de Miller, el padre de Luisa Miller, y vamos a ver ahora la cápsula que hemos preparado con Carlos Almaguer. Vamos a verla. Pues para mí es una cosa grandiosa, ¿no? Porque esta ópera es una, yo creo que una de las mejores óperas que ha escrito Verdi, dentro de todas las que tiene bien escritas, y me siento maravillosamente bien, además estando aquí en mi país, haciendo mi debut, así como quien dice, mi debut bien, en serio. Y eso, claro, también tomando en cuenta que todo eso se lo agradezco mucho al señor Octavio Sosa, que me ha invitado aquí a participar en este estreno de Luisa Miller. Esto es una ópera que exige siempre las cualidades para barítonos. Es un barítono verdiano, ciertamente, pero es una ópera que también tiene que tener mucho cuidado de no dar todo y reservarse, ¿no? A veces desgraciadamente muchos barítonos cometemos el error de querer dar todo y al último acabamos cansados, pero lo mejor yo pienso que es reservarse, cuidar mucho la voz para poder terminar esta ópera, porque es una ópera muy difícil, musicalmente y vocal. Yo pienso que es muy agudo, tiene muchas dificultades. A partir del primer acto su área, yo creo que solamente, yo pienso que solamente será el primer acto, el que trae la dificultad, a partir del área y su cabaleta. Porque ya lo demás es más tranquilo. Ahora, acabando esto aquí en Bellas Artes, voy para Boloña, que haremos Aida. Y luego, después de ahí, vamos a un festival de verano en Trapani, en Sicilia, a cantar también Aida, y luego Otelo, Tosca, Trovador y a cerrar el Año Verdi en Berlín, con la Sinfónica de Berlín. Bien amigos, como se pueden ustedes dar cuenta, realmente Carlos Almaguer es un joven barítono ya con una trayectoria muy importante. Dado que él ha residido en Europa durante los últimos años, prácticamente no hemos tenido oportunidad de seguir su desempeño aquí en el Palacio de Bellas Artes. Hace aproximadamente ocho años cantaba el Conde de Monterone, un papel pequeño, aunque muy intenso, en Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Pero ahora ya, como él mismo dice, con papeles, si no protagónicos, sí coestelares. Y desde luego está listo por su madurez vocal para emprender prácticamente cualquier papel lírico, baritonal, del repertorio italiano, del repertorio francés. Eso es merced a la experiencia que yo creo que se va tomando de los diferentes foros internacionales, de las diferentes casas de ópera. Y yo creo que así lo demuestra en esta ocasión Carlos Almaguer, que por notas periodísticas sabemos que en la primera presentación de Luisa Milira aquí en el Palacio de Bellas Artes, es uno de los cantantes que más aplausos recibió del respetable. Junto con un elenco realmente formidable, Misha Krutikov, por otra parte Eugenia Garza y Fernando del Amor, a todos ellos dirigidos por el maestro Enrique Patrón de Rueda. En esta versión concertante, una ejecución en concierto de la ópera Luisa Miller de Giuseppe Verdi, con libreto de Salvatore Camarano, basado en Cabale Unlibe, Intrigas y Amor, de Friedrich Schiller. Ya prácticamente el maestro Enrique Patrón de Rueda volverá al foso del Palacio de Bellas Artes para dar comienzo al acto tercero de esta bellísima ópera. Y comentábamos, Ofelia, al inicio de este intermedio, que el caso de Verdi y su fascinación por grandes dramaturgos es notable. Schiller fue un dramaturgo al que Verdi recurrió en el caso de la ópera Imaznadieri, Los Bandidos, y muy adelante ya en su carrera, casi en el periodo previo a la época terminal de su carrera, con el famosísimo Don Carlo. Don Carlo es una ópera también basada en Schiller y este es uno de los grandes ejemplos del romanticismo. Vemos ahora al maestro Enrique Patrón de Rueda entrar al foso de orquesta, saludar con la orquesta, recibir el nutrido aplauso del público. Y los dejamos para que disfruten ustedes de El Veneno, acto tercero de Luisa Miller de Giuseppe Verdi, que transmitimos en vivo y en directo en esta versión concertante desde el Palacio de Bellas Artes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!